Hola mis hermosas fabulositas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien en sus casitas. El día de hoy decidí sentarme a grabar el videíto de ¿Qué hay en mi coqueta? Slash, organización de la coqueta. Chicas, yo les subí un videíto similar a este hace como seis años atrás. Recuerdo que fue cuando recién me estaba mudando a Hamilton. Y recuerdo que en esa ocasión yo tenía un presupuesto bastante ajustado para comprar las cositas de la casa. Entonces tenía el presupuesto para comprar el colchón, la cama, una mesita que iba a ser mi mesita de comedor y escritorio al mismo tiempo para hacer mis deberes, una sillita. Y recuerdo que yo quería con locura tener esta coqueta que tengo ahorita. La quería en ese entonces. Es más, desde Ecuador yo quería esta coqueta. Pero el presupuesto no me alcanzaba porque tenía que comprar varias cosas, aparte pagar la universidad, pagar la renta. Y yo era como que, ok, no puedes comprarte esta coqueta de aquí. Y cuando ya me iba de Ikea, todavía lo recuerdo, había una sección como que de remate y estaba la coqueta que todos estos años ustedes han visto. Entonces la compré y siempre estuve así como que, después me voy a comprar la de aquí. Ese después se hizo largo, largo. Porque la verdad es que mi otra coqueta estaba en perfectas condiciones. Yo era como que, está bien, ¿para qué voy a comprar otra coqueta? ¿Por qué voy a gastar innecesariamente en algo que no necesito, verdad? Pero, en la mudanza de Hamilton a Ottawa, con Ángel nos dimos cuenta que la coqueta ya estaba como que media dañadita por las patas. Y era como que, pero sirve todavía. Y llegamos aquí a Ottawa, miren, ya han pasado casi dos años desde que estamos aquí. Y me vi obligada a comprar esta coqueta fue porque hace como más de dos meses atrás, nos cayó un aguacerón aquí en Ottawa. Y cuando nos levantamos en la madrugada, bueno, yo me levanté en la madrugada, me levanté porque escuchaba una gotera, tun, 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 que caía la gotera. Y me levanto y veo que toda la gotera estaba cayendo en mi coqueta. Entonces el agua se había absorbido y la madera se bombó, a pesar de que yo sequé bastante del agua que había caído. Pero me imagino que durante las horas que yo había estado dormida y no había sentido la gotera, había estado caída y caída y absorbiéndose el agua. Entonces, en fin, la madera se bombó, se puso fea y ya pues decidí comprar esta coqueta. Decidí que ya era hora de cambio. Y chicas, estoy súper contentísima. Me llegó el día jueves. Miren que estaba como que todo destinado para comprar este mes la coqueta. Porque justo este mes, IKEA por, ay, se me olvidó, el día cívico. Se me olvidó el día cívico. Bueno, me enviaron un cupón de 20 dólares. Y yo era como que, chévere, tengo este cupón de 20 dólares, pero solamente lo podía usar ese día lunes. Entonces la compré el lunes, me llegó el día jueves. Ángel, muy lindo, me la armó. Y bueno, aquí estoy yo, grabando un videíto de organización de la coqueta. Dejo de hablar. Estoy destacando larguísimo, Dios mío. Pero es que estoy muy emocionada. Y cuando estoy emocionada, soy parlanchina. Entonces ya, dejo de hablar y comencemos con esta organización. ¡Chau! Bueno, chicas, ha llegado la hora de organizar mi coqueta. Miren, puse todo el maquillaje que quiero tener justo aquí en este chiquitín, en estos cajones, en este cajoncito de aquí y en este cajoncito de acá. Todo lo puse encima. Aunque, por ahí hay unas cositas que se me fueron de más. Entonces, al final voy a terminar viendo qué cositas realmente van a quedar aquí. Lo otro que tengo súper claro es que quiero usar estos separadores larguitos en estos cajoncitos de aquí. ¿Por qué? Porque yo antes usaba estos separadores de aquí que son más pequeñitos. Estos separadores los compré en el Dolorama hace varios meses atrás y me gustan. Aunque el otro día vi en Marshalls unos doraditos preciosos. Pero, bueno, por el momento me voy a quedar con estos de aquí. Este separador aquí lo tenía antes en esta cajonera de acá. Y me va a servir ahorita para ponerlo aquí. Porque quiero tener todos mis delineadores de labios aquí a la mano. Voy a poner este gloss de Dior y este otro de Pat que he estado usando muchísimo. Este, por si acaso, es el tono Wicked Whisper. Ah, por si se pregunta cuáles son mis delineadores de labios más usados. Pillow Talk de Charlotte Tilbury y Buff de Pat. Miren, miren, aquí tengo un delineador Buff de Pat que ya está terminado. Ya comencé a usar el de acá. Mi repuesto. Son mis más usados. Ok, creo que en este cajoncito quisiera poner mascaras, lapicitos de cejas y delineadores de ojos en lápiz y líquidos. Creo que me va a funcionar bien tenerlos, esas tres cositas aquí. Porque cuando yo me estoy maquillando, esas tres cosas van como seguidas. Siempre que me arreglo las cejas, luego me delineo y luego me aplico la máscara. Entonces voy a poner lo más utilizado. En este caso, delineador. Este de aquí de Clio. Lápiz de ceja. Este de Peritera. Máscara. Ah, súper importantísimo en mi paso de aplicar máscara es aplicar este primer de pestañas de la marca de Tuthouse. Buenísimo. Yo antes tenía aquí todas las máscaras, pero no quiero poner todas mis máscaras en un cajón en donde tengo mi maquillaje del día a día. Sino que las máscaras que realmente utilizo del día a día. Y estas son. La máscara de Rare Beauty. También este otro primer de pestañitas de Tuthouse. Esta máscara de aquí de MAC. Y esta otra de Clio. Creo que estas son como que, sí. Las uso a diario. Siempre intercambio. Bueno. Cejas. Esta cosita de aquí de Anastasia. Este otro de Benefit. Alterno a veces. Y... Esos serían cejas, ¿verdad? Ah, ya. Y esta cosita de aquí, ¿qué? Cuando uso la pomada de Anastasia. Esta brochita. Y ya para terminar, un delineador, bueno, delineadores en lápiz. El primero es el de Urban Decay en el tono Demolition. Este lo he estado usando muchísimo últimamente. Este de Pat. Este delineador, la marca Grande. Lo voy a poner aquí. Todavía no lo he usado, pero lo voy a poner aquí para acordarme que tengo que usarlo. Y este delineador color piel. Este es de Tarte. Me encanta. Y creo que esas son las cositas que quiero tener aquí. Y ya está. Ahí está bien organizadito. Entonces, de este lado, quiero poner rubores. Rubores. Mis rubores más usados. Y... También iluminadores, ¿será? ¿O será que los iluminadores los pongo acá con los contornos? No sé si entran. Entonces, vamos a ver si... Están perfecto. Porque, por ejemplo, miren. Este contorno de aquí. Bronceador de Charlotte Tilbury. No va a entrar. Entonces, tengo que ver cómo... ¿Dónde lo voy a poner? Entonces, mis rubores... Favoritos. Son estos de Hourglass. Tengo Mood Exposure. Tengo... Luminous Flush. Este es mi favorito, favorito, favorito. Y... Este es el Diffuse Heat. ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Se me cae! ¡Casi me da un imparto, chicas! A ver. Entonces, estos los quiero poner aquí. Aquí van a estar los tres rubores. De Hourglass. Y también quiero poner este de Shiseido. Es súper bonito este rubor. Lo uso muchísimo. Es en mousse. El tono es el 01 Sonoya. Se lo quiero poner también aquí. Y... Estos rubores tienen que estar también en mi coqueta. Son los de Rare Beauty. El tono Joy. El tono Happy. Mi tono favorito. Y el que más uso es Happy. Joy casi no lo utilizo, honestamente. Cuando lo compré fue porque vi un videíto de Serena Gómez usando este rubor. Y se le veía bonito. Pero por alguna razón... No sé si es por mis gustos. Pero no me termina de convencer. Entonces, no lo uso tanto, tanto como uso el de Happy. Happy le ha dado palo. Entonces, estos rubores los quiero poner aquí también. Quiero poner uno de 3CE. A mí me fascina. Déjenme buscarlo. Este señorito de aquí. Miren. Es hermoso. El tono, por si acaso, es Rose Beige. Es bellísimo este colorcito. Sí que lo he usado. Y últimamente no lo uso tanto porque no lo tenía a la mano. Lo tenía como en mi cajonera del K-Beauty. Y mi cajonera del K-Beauty está abajo. Y creo que por eso no lo usaba. Entonces, este de aquí ahora va a venir en mi cajonera de la coqueta. Va a estar a la mano. Y de seguro me lo van a hacer usar nuevamente muchísimo. Mis rizadores de pestañas. Aquí. Y esto también es importante tenerlo a la mano. Mi pegamento de pestañas. Los voy a poner aquí. Antes de llenar este cajoncito, voy a ver qué paletas voy a poner aquí. ¡Mila! Mira, ¿quieres saber qué estoy haciendo? Mira, estoy organizando mi coqueta, mi maquillaje. Y estoy hablando con las fabulositas. Por favor, serías tan amable de no interrumpirnos. Gracias. Gracias, se te agradece. Se te agradece. Ok, creo que voy a tener que decirle a Ángel que se la lleva al cuarto porque no me va a dejar grabar ahorita. Ok, ya se fue solita. A ver, chicas, sigamos. Como les decía, en este ladito de aquí quiero poner unas paletas y también poner estas paletas aquí que son mis súper usadas de día a día. Y cositas que no las pueda poner aquí porque no entran, si saben. Por ejemplo, no voy a poder poner esto de aquí. Le tengo que ponerlo aquí. Ah, o no. Tenías que interrumpirnos, ¿verdad? A ver, chicas, ya regreso. Ah, regresé. Pobrecita Mila, me dio pena haberla dejado en el cuarto. Pero es que si no, no nos va a dejar grabar. Va a estar interrumpiendo porque es súper curiosa y le gustan los cajoncitos. Estas dos paletas las quiero poner también aquí, en mi coqueta. Una es de Etude House, la uso muchísimo, muchísimo. Y la otra es de 3CE. También quiero poner aquí, en cuanto a sombras, quiero poner esta paleta de Tom Ford. Esta, por si acaso, es la 01 Golden Mink. Chicas, estas dos sombras son divinas. Cuando ustedes me ven con esos brillos en los ojos y que se ven súper elegantes y bonitos, son estas sombras. Más uso esta de aquí. Es bellísima. En este video, muchos me preguntaron cuál era la sombra que estaba usando. Era esta, esta sombra. No sé por qué no la he visto en la página. No sé si la descontinuaron o qué, pero es bella. No me puedo olvidar de este delineador con glitter. Este de aquí lo voy a poner aquí. Esta es otra paleta que también la quiero dejar aquí, para tenerla a la mano. Es de Clio. Ay, chicas, les estoy mostrando puras paletas descontinuadas. Pero es que tengo la esperanza de que regrese esta paleta próximamente. Que la pongan, no sé, cuando llegue el fin de año, la Navidad. Que Clio se ponga pilas y traiga de regreso estas paletas porque son bellísimas. Esta de aquí es la 03. Y así mismo, al igual que las sombras de Tom Ford, estas tienen ese mismo efecto. Estas cuatro. Entonces, siempre que quiero tener esos brillitos como las sombras de Tom Ford, agarro estas sombritas aquí. Porque la de Tom Ford es como un doradito. También estas acá tienen base rosadita, naranjita. Esta de aquí es como en beige, con tonos verdositos. Entonces, ya pues. Esta paleta tiene que estar aquí de ley. Creo que así las voy a dejar. Porque quiero que me quede espacio para poner las siguientes cositas. Miren. Quiero tener aquí mi cushion más usada. Esta por si acaso. Es de la marca Yunsanmul. La tengo en el tono medium. Me encanta esta cushion. Es buenísima. Tengo miedo de que se me acabe. La he visto agotada en la página de YesStyle. No sé si es que no la van a traer o qué va a pasar. Tengo miedo. Voy a comenzar a buscarla en otras tiendas. También quiero poner estos dos contornos en crema. Estos son los que más uso. El de Chanel y el de la marca Makeup by Mario. Son muy similares. Este por si acaso es en el tono light medium. Entonces, voy a poner aquí justo. Aquí. Sí. A ver, también quiero poner estos dos polvitos. Uno es de Givenchy y el otro es de Laura Mercier. Uso muchísimo. Ahora, chicas. Este polvito de aquí, de Dior, que yo lo uso por si acaso en el tono 2N. Es el único polvo compacto que tengo en toda mi colección de maquillaje. Me encanta. ¿Por qué? Porque este de aquí me va perfecto. A mí que tengo una piel seca, no me la deja seca. Me deja un efecto tan bonito en la piel. Entonces, esto de aquí tiene que estar aquí, a la mano. Entonces, lo voy a poner justo aquí. A ver, déjeme poner un poquito más de acá. Este es otro producto que quiero tener a la mano. Miren, es un trío de Hourglass. Sobre todo por este polvito de aquí. Yo lo uso como bronceador. Me encanta cuando quiero tener como un bronceador luminoso, en polvo, que se vea la piel bien radiante. Estos tres bebitos también los quiero tener a la mano. Son mis paletas de iluminadores, los cuartetos de Dior y el cuarteto de contorno y bronceador. Este colorcito de aquí me encanta para contornear el rostro. No para broncear, para contornear. Y este de aquí me gusta cuando quiero darle como que... Por ejemplo, cuando uso el contorno en crema de Chanel, le pongo esta encima para sellar. La combinación es tan bonita. Y estas son mis paletitas, las amadas paletas de iluminadores de Dior. Este iluminador sí que lo he usado. Miren, ustedes pueden darse cuenta. Este iluminador con una base así como rosadita. Chicas, es bellísimo aplicarlo encima de los rubores. ¡Uf! Se ve divino. Especialmente aplicarlo encima del rubor de Dior, el rosadito, que es súper famoso. Se ven divinos las combinaciones del rubor y este iluminador rosita. Entonces, bueno. Estos de aquí también los quiero tener conmigo. Creo que estén cerquita de mí. Entonces, voy a hacer una cosa. Voy a poner esto acá. No entran, chicas. Mis cuartetos aquí. Entonces, los voy a dejar por el momento aquí. Porque de seguro los voy a terminar poniendo en uno de esos cajoncitos. Sí he tenido otro polvo compacto en mi colección. Pero miren cómo está. Ya está prácticamente acabado. Y por eso es que me olvidé de decirles. Ayer les dije, el único polvito compacto que tengo es el de Dior. Es porque ya prácticamente este de aquí no lo uso. Porque ese de que cumplé el de Dior, ese de ahí es como que mi favorito, favorito, favoritísimo. Pero sí, antes de conocer el de Dior, este era mi favorito. Este de Charlotte Tilbury en el tono 2. Entonces, lo voy a dejar aquí para darle uso y a terminarlo. ¿Verdad? Y otra cosa más que quiero poner aquí es de Hourglass en el tono Bronze Light. Lo quiero poner aquí. ¿Saben qué? Voy a poner también este contorno en barra de Make Up by Mario. Este también es otro producto que uso muchísimo. Lo voy a poner aquí. Casi me olvidé de que este es otro amado mío. Que uso a diario. Lo voy a poner ahí. Y aprovecho y voy a poner también mi protector solar justo aquí. ¿Ya? Listo. Oigan, ¿saben qué me falta? Esto. Mi primer de ojitos de MAC. Lo voy a poner justo aquí donde están las sombras. Y bueno, ahora sí ha llegado la hora de arreglar los cajoncitos de arriba. Aquí voy a poner los iluminadores. El contorno y encima el polvito. Listo. Chicas, este polvito de aquí de Hourglass. Quiero dejarlo también aquí en mi coqueta. Porque no lo he estado usando mucho. Entonces, tengo que también darle uso a este chiquitín. Porque es cariñosito. Antes lo usaba como loca. Pero desde que compré el de Givenchy y el de Laura Mercier. Que me llegó por mi cumpleaños. Este de aquí como que lo he dejado en el olvido al pobre. Entonces, ¿saben qué? Lo voy a poner también aquí. Así. Y encimita le voy a poner el de Dior. Entonces me voy a acordar como que, ah, tengo dos polvitos aquí. Uno compacto y uno en polvo. Y aquí voy a poner, ajá, así. Así voy a dejar todo. A ver, chicas. La primera cosita que puse encima de esta cajonera es este contorno de Dior. Que recientemente lo pedí en Sephora. Lo pedí por si acaso en el tono 05. Warm Bronze. Divino. Me encanta. La fórmula es súper bonita. Súper fácil de aplicarlo en tu rostro. Pero, por ejemplo, este contorno en polvo me gusta usarlo cuando estoy apurada. Porque sé que es facilito de difuminar. Y como el empaque está precioso, decidí que tenía que estar así, a la vista. Exponiéndose. Porque es bello. Y también puse esta cushion de Sudwazoo. El empaque es hermoso. Y me acuerdo que cuando me llegó esta cushion, que fue una edición limitada, así con este empaque. Porque normalmente el empaque es como blanquito. Pero bueno, esta era una edición limitada. Me acuerdo que cuando me llegó yo dije, cuando tenga una coqueta nueva, voy a poner esto de aquí encima de mi coqueta para verlo todos los días. Dicho y hecho. Aquí está. Cumplí mi promesa. También puse este rubor de Dior que recientemente compré y he estado usando como loca. Me encanta. Es divino. Ay, me encantan este tipo de colorcitos en los cachetitos. Es el 001 Pink. Decidí ponerlo aquí. Es que es bien bonito, ¿verdad? Y puse también este perfume que, al igual que la cushion, cuando compré este perfume, yo dije, este perfume es tan bonito que merece estar en una coqueta. Y tiene la misma onda que la cushion. Como que tienen esa misma, sí, onda como vintage. Mi cajita musical. Mi carrusel. Vámonos ahora sí al otro ladito. Miren, aquí puse este perfume de Vera Wang. Este es el Princess de Vera Wang. Y me encanta este empaque. Es tan bello, tan bonito, que dije, tengo que ponerlo ahí. Y otro empaque que me encanta de perfumería es el empaque de Miss Dior. El nuevo empaque con este lacito así de tela. Es bello. Entonces, lo puse también aquí. Son los únicos perfumes de mi colección que están en mi coqueta. Ok. Siguiente. Estas son las dos bases en mi colección que también están en mi coqueta. El resto de mis bases las tengo siempre ahí. Por cierto, ya les voy a grabar el videíto de rankeando las bases de mi colección. Próximamente. Próximamente. Ok. Ok. Estas son las dos bases que dejé en mi coqueta porque son mis bases favoritas en cuanto al empaque. De YSL. Me gusta porque es así todo obradito, bien lindo. Y es una de mis bases favoritas también de mi colección. Y esta de aquí de Dior. También es súper bonito el empaque. Me gusta. Aquí está la cushion de YSL. Súper linda. Esta cushion es... Chicas, cómo la he usado. Ya prácticamente no queda nada esta cushion. Por eso es que no me la han visto usar en mi canal, en mis blogs. Es porque ya casi no queda nada. Y he tratado de comprar un repuesto. O sea, porque solamente quiero la cushion. No quiero comprar todo el empaque. Y no he visto que YSL ha lanzado aún... Por lo menos en Sephora no he visto que haya lanzado como que solamente el repuesto de la cushion. Espero que próximamente porque esta cushion es de mis favoritas. Esta. La de Zul Guazú. Y la de Junsen Mood, mis tres bebitas. También puse este bronceador de Gucci. Yo lo tengo por si acaso en el tono 03. ¡Ah! Cómo amo este bronceador. El color es tan bonito. Me encanta. Lo uso muchísimo. Me gustaría hacer un videíto de... Ranqueando mis bronceadores. Sí, en mi colección. Creo que este de aquí estaría en primer o segundo lugar. Lo amo, lo amo. Es bello. Bueno. Y también puse este iluminador de Dior. Que yo lo tengo en el tono 01. Estos empaques de Dior son bellísimos. Este es el iluminador. Lo uso muchísimo. Y por eso también tiene que estar aquí. Porque es uno de los productos que más uso de día a día. Bueno. Y en esta cajita voy a poner todos los que son labiales y tintas más usados. De la marca Etude House. Que quiero tener aquí a la mano. Voy a poner estos dos labiales de Clio. En el tono 17 y en el tono 18. Estos labiales de MAC. El tono Terry 2.0. Yash. Velvet Terry. Y World. También voy a poner estos minis de Pat. El tono Omi. Y el tono 1995. No sé dónde está el otro mini. Porque eran tres. Ok. Voy a poner por el momento ahí. Y este otro mini de Sephora. Que es un labial líquido rojo. Bien bonito. Este me encanta cuando llega a la época. De las festividades. Por si acaso el tono es el 01. Ahora chicas. Déjenme ponerlas aquí. Para que vean mejor. Ya. En el centro de la coqueta. Voy a hacer un acercamiento. Ahí. Ustedes pueden ver los labiales que cumplen con dos características. Una. Que más utilizo. Y dos. Que el empaque es presivoso. Entonces. Los más, más, más utilizados son. Los de Charlotte Tilbury. Estos de Dior. Este de YSL. Este otro de Dior. Este otro de YSL. Y estos brillitos de aquí. De YSL. Estos son así los más, más, más utilizados. Y. Yo les voy a dejar los colores de todos estos labiales en la cajita de descripciones. Los nombres y todo. En la sección de labiales. Con bonitos empaques y más usados. Ahora. Estos de acá. Me parecen preciosos los empaques. Pero no los uso mucho. Ya sea por el color. O. Por ejemplo. En este caso. Los de Lisa Eldridge. Miren. Por ejemplo. Chicas. Este labial de Lisa Eldridge. Es divino. Divino. Pero. Evito usarlo. Porque estos labiales. Se parten. Entonces por eso los tengo ahí como que. Para observar. Pero no para usar. Y este de Gucci. Si lo he estado usando bastante. El asunto con este labial. Es que. A veces. No siempre. Me crea como esa línea blanca en los labios. Que no me gusta nadita. Entonces por eso como que. No lo uso tanto. Tanto. Pero es lindo el color. El color por si acaso es el. Ah. 201. Bueno. Ahora. Estos si son los super usados. Este de Wayeser. Casi me lo acabo. Esta es una tinta. Y ya no la tienen. Ya no la tienen. No sé por qué. Esta fórmula. Qué bestia para encantarme. El color es el tono 3. Ahora miren. Estos bálsamos de aquí de Wayeser. Me encanta. Son los que son caros los condenados. Siempre los compro en Navidad. Cuando salen en promoción. Y miren. Este es de Dior. Es bellísimo. Este de aquí. Es un empaque de edición limitada. Normalmente el empaque de Dior es. Como este de acá. Pero en tamaño grande. Solo que yo tengo los minis. Super lindo. Me encanta este labial. Lo uso como loca. Es el tono 100. Otro labial que uso muchísimo. Es este de YSL. En el tono 17. Quiero comprarme otro más. De esta misma fórmula. Pero en otro color. Que lo tengo así visto desde hace tiempo. Esta fórmula de aquí de Dior. En labiales líquidos. Chicas. Super recomendada. Muy bonita. Se parece bastante a la fórmula de Etude House. Por si acaso. Entonces sí. Bueno. Y los de Charlotte Tilbury. Está. Ay. Casi me olvido. Pillow Talk. Lo uso muchísimo. First Dance. Y Wedding Bells. Son como que. Mis labiales amados. También tengo chicas. Este labial de Chanel. En el tono Mademoiselle. El color es bonito. Me gusta la fórmula. ¿Por qué no lo uso? Por el olor que tiene. Este labial es muy fuerte. Muy perfumado. Y no sé. Cuando me lo pongo. Me da como. Como náuseas. Entonces. Por eso es como que. No lo uso. Como debería usarlo. Pero sí. Ahí lo tengo. Casi me olvido de poner estas. Tres cositas. No. Cuatro cositas. Esta acá también tengo que poner. Miren. Este delineador. De. Ay. Enfócate camarita. De Danessa Myricks. Este primer de Laura Mercier. Este otro primer de 3CE. Y este rubor de Laura Mercier. También los tengo que poner aquí. El rubor aquí. Primer. Primer. El delineador. Acá. Y. Estos dos primers. ¿Dónde los pongo? Los voy a poner aquí. Ahí van a estar. Listo. Entonces. Así queda. Cierto. También este delineador. En gel. De Bobbi Brown. También lo quiero tener. Bueno, chicas. Ahí ustedes pudieron ver todo el proceso de la organización. La verdad es que me encantó como quedó todo. Me gustó. El detallito de los perfumes. En los dos cajoncitos acá. Y. Este detallito de aquí. Del carrusel. Estoy súper contenta, chicas. Muchísimas gracias, en serio, por haberme acompañado el día de hoy. A organizar esta coqueta. Espero que este videíto les haya gustado. Se hayan entretenido. Y. Nos vemos en el próximo videíto. Que ya va a tener de fondo. Nuestra. Nueva coqueta. Nos vemos, chicas. Pasen bonito. Chau. Chau.